Gracias, muchas gracias Eloy, una vez más agradecerte a ti por el espacio y la oportunidad de saludar al pueblo gironense y sobre todo cumplir con estos escenarios que como autoridad electa nos corresponde, el siempre estarles comentando y rindiendo cuentas del rol que uno va desempeñando. El pasado 14 de agosto nosotros cumplimos ya tres meses dentro de lo que ha sido el desarrollo de la Asamblea Nacional, nosotros como bloque de Alianza País nos habíamos planteado una agenda para los 100 primeros días y en ese marco hemos venido trabajando, hemos cumplido ya la aprobación con algunas leyes, sobre todo leyes que están estaban pendientes de lo que señalaba la Constitución, recordemos que la disposición transitoria primera de la Constitución aprobada en el 2008 disponía la aprobación y la elaboración de una serie de cuerpos legales y algunos de ellos como la ley de comunicación, como la ley de recursos hídricos no se han cumplido ya por casi cuatro años, hablemoslo así, sin embargo nosotros pudimos sacar lo que ha sido la ley de comunicación, lo que ha sido incluso algunas leyes particulares y específicas como ha sido la ley de definición del cantón La Concordia que pertenezca a Santo Domingo, ahí estaba generándose muchos conflictos, incluso había una voluntad ciudadana de los habitantes de La Concordia que querían pertenecer a Santo Domingo, sin embargo persistía el problema con la provincia de Esmeraldas. Temas así y al interior hemos arrancado ya con el debate de algunas reformas legales como ha sido la reforma la ley de minería, recordaremos eso, se cumplió con un tema económico urgente que era necesario para el país reformar esta ley en la cual se exigían y se implementaban la mediana minería, se generaban mayores controles en temas ambientales y todavía estamos en debate en algunas leyes como ha sido el Código Integral Penal que es un código grande que es una norma realmente que no ha sido reformada por varias décadas y que ahora lo estamos trabajando en la Asamblea Nacional Liliana, ¿se están dando el debate precisamente de los puntos que forman las distintas leyes que han aprobado ustedes? Claro, nosotros estamos, es el procedimiento que se debe seguir, ¿no? La ley orgánica de la función legislativa establece cuál es el procedimiento y el camino que se debe seguir para poder llegarse a una aprobación o no de una ley y en ese sentido nosotros cada una de las comisiones a las cuales le toca debatir y presentar los informes al pleno de la Asamblea es quien llega a todos los diálogos, se establecen relaciones, procesos de participación, se llega incluso a algunas provincias, dependiendo los temas, se recibe actores involucrados con el tema materia de la ley que se está tratando, ¿no? Porque cada ley tiene mayor interés a ciertos sectores de la población. Sí, esto te preguntaba yo porque la ley de comunicación aprobaron, pero el actual cuerpo de asambleístas no la debatieron, sino que lo que quedó ya hecho del anterior cuerpo. Esa fue una ley particular, ¿por qué? Porque la ley de comunicación ya cumplió todos los procedimientos que establece la ley orgánica de la función legislativa y precisamente había quedado pendiente únicamente la votación como tal. Entonces, no podíamos ahora, porque inició un nuevo periodo legislativo, volver a reiniciar un debate, algo que ya se agotó en el periodo anterior, ¿no? Fíjese ustedes lo que sería si se cambia de turno un alcalde o una autoridad municipal o lo que corresponda dentro de una gestión, incluso en el sector privado, cambia la autoridad y de nuevo se vuelve a retroceder lo que manda la ley, ¿no? En cambio, la ley de comunicación se cumplió con todos los procesos de participación ciudadana, se cumplió con todas las etapas de consultas, con los debates. Menos con la aprobación, ¿no? Claro, no fue aprobada porque no había la mayoría que se necesitaba para que sea la ley aprobada y eso es de público y no lo hemos negado y ha sido así. Quedó pendiente únicamente la votación y gracias al apoyo ciudadano en este nuevo periodo legislativo se tuvo el apoyo, se tiene una mayoría en Asamblea Nacional, por lo que inmediatamente pasó a la votación de la ley. Bien, ahora se vienen nuevos trabajos, asumimos que a lo mejor complicados por la trascendencia que ello conlleva. Hablemos específicamente ahora el tema que hace unas semanas estaba en boga que es la reelección indefinida. Entonces, en ello hay nuevos debates, hay nuevas, bueno, cosas que tiene que resolver la Asamblea. Bueno, el tema de la reelección indefinida que establece la Constitución, eso implicaría, recordemos que ahora en lo que significan las autoridades de elección popular, claramente la Constitución dice que una autoridad puede ser reelecta únicamente por una vez. Y claro, dentro del debate político se hablaba de que la necesidad quizá de que se contemple una figura de la reelección indefinida, que no significa ya quedarse de por siempre, porque indudablemente habrá elecciones cada cuatro años y si el pueblo le elige a la autoridad que corresponda, seguirá. Si no, no. Pero se habla. Esto todavía aún no llega a la Asamblea Nacional. Es un tema que está en el debate de los actores políticos, que está en el debate de los ciudadanos, un poco revisar los pros, revisar los contras, pero que todavía al interior del bloque, incluso de Alianza País, nosotros no hemos revisado porque eso necesariamente implica la reforma de la Constitución como tal. Y como te digo, todavía no es algo que esté ya al interior de la Asamblea Nacional, sino más bien está en el debate de la opinión pública y en el debate esencialmente de los actores políticos que miran unos con buenos ojos la necesidad de que se pueda plantear una reforma indefinida y a otros sectores no les agrada, no les simpatiza y sin embargo ya en el momento que se llegue oficialmente a tratar dentro de la Asamblea Nacional, habrá que escuchar a todos los sectores y ver cuáles son las mejores opciones que como país y nosotros como asambleístas, de manera responsable, se podría plantear o no una reforma a la Constitución. Bueno, pero esto es lo que ha planteado el Presidente de la República y lo que plantea el Presidente casi se convierte en ley. Bueno, eso es un poco lo que se dice, pero que no siempre sucede eso, más bien como digo es un tema que salió por la situación del alcalde de Guayaquil y que no se ha dicho yo quiero la reelección, no, si no lo decía, si un caso señor alcalde de Guayaquil, usted plantea continuar en ese cargo, tenemos que reformar la Constitución, entonces ahí se generó un debate político, hablemoslo así, que está en ese sentido, pero que el Presidente reiterativamente ha manifestado de que este será su último periodo, no entendemos nosotros y respetamos la decisión que él la pueda tomar, pero aún no está definido el tema de una reelección indefinida dentro de la Constitución. ¿Qué opinión tienes vos sobre ese respecto? Justo lo que manifiestas del alcalde de Guayaquil, ¿cómo es posible de que en base a una ley que esté establecida, la Constitución que está establecida y por lo que pueda o no pueda el alcalde de Guayaquil someterse, entonces que se intente a lo mejor cambiemos la Constitución porque el alcalde de Guayaquil vale o no vale que siga como alcalde? No, a ver, yo para mí no le veo malo el tema de la reelección indefinida, yo creo que mientras haya elecciones, mientras sea el soberano, mientras sea el pueblo que en las urnas decida quienes queremos que sean nuestras autoridades que nos representen los distintos niveles de gobierno, eso no es malo porque no se está hablando aquí de cambiar nuestro régimen democrático por dictaduras ni por nada del estilo, sino que haya y se plantea y se deje abierta una posibilidad. Fíjense ustedes que a veces existen modelos interesantes, quizá el de Guayaquil podrá ser para unos interesantes, para otros no, tener sus críticas, tener sus observaciones como tal y si existe una tendencia, si existe una mayoría que el pueblo en las urnas le vuelve a elegir, ¿por qué dejar una chava que esté en la constitución que solo por una vez pueda una autoridad reelegirse? No, yo creo que mientras sea el pueblo quien elige las urnas, para mí no está malo, para mí es una posibilidad muy bien que se plantee siempre, siempre con la decisión soberana sobre todo. Pero es que el tema de este debate nació precisamente antes de la constitución, la cual se decía no vale esto, ¿por qué? Porque la persona que está en el ejercicio del poder, en la presidencia, en la alcaldía, ¿qué es lo que hace? Se dedica todo el tiempo a hacer campaña política para asegurar una nueva elección y ese es el fundamento por el cual se dijo una sola vez puede reelegirse para el video cargo. Eso no es malo hacer campaña política, si tiene que informar, si tiene que obras dar, o sea, lo malo es y el pueblo no es tampoco ingenuo para dejarse engañar, mientras la autoridad tenga que obras ha realizado, ahí vemos que hay tantas autoridades que se matan haciendo campaña, se matan hablando de turismo, de promoción, de ni sé cuántos extranjeros que visitan, pero el pueblo se da cuenta que no hay tal, o sea, por más campaña que haya, no se va a dejar sorprender por las autoridades. Insisto, vuelvo y repito, la elección indefinida, bien planteada, bien sistematizada, bien formada y sobre todo razonada por el pueblo ecuatoriano, no es mala porque al fin y al cabo en las urnas nosotros diremos, acá el señor ha hecho mucha campaña, pero definitivamente no ha trabajado frente a los intereses de mi cantón, frente a los intereses de mi provincia, no le elijo en las urnas, eso no más tiene que pasar. Y si un caso yo considero que viene haciendo una buena campaña, un buen trabajo, un desarrollo para la provincia, un desarrollo para el país, ¿por qué no elegir? O sea, es un tema de la decisión soberana y mientras persista la democracia, tiene que haber una elección del pueblo. Antes existía esa posibilidad, en un momento dado se hablaba de que no se podría plantear una, porque se estaba haciendo la constitución. Recordemos que por eso es que se generó el debate, no es, la constitución anterior también no dejaba abierta la posibilidad de una reelección indefinida, pero sí se hablaba ya en la constitución del 2008 de Montecristo, se abrió ese debate en ese sentido, había unas posiciones y otras posiciones y más bien se fue por el hecho de que sea una reelección por un solo periodo más y que ahora más bien yo no me quisiera desgastar mucho porque todavía no está en el debate dentro de la asamblea y más bien es importante que lo podamos ir trabajando y conversando a nivel de los ciudadanos, que eso a veces enriquece muchísimo más. Por lo que nos manifiestas, quiere decir que si se diera la opción del sí o no, tú estás por el sí. De la religión indefinida, pero claro, por supuesto, yo sí estoy totalmente de acuerdo, mientras siempre sea el pueblo quien elija cada cuatro años, puede ser un sujeto, un actor político, una autoridad que si está haciendo bien las cosas y si el pueblo le elige, ¿por qué irme contra la voluntad del pueblo? No me puede ir contra la voluntad del pueblo. O sea, la pregunta es que antes del 2008 pensaban distinto. No se pensaba distinto, sino más bien se abrió a sí mismo el debate en ese sentido y si ahora las alternativas y si las opciones han cambiado, han mejorado. En el 2008 había malas experiencias de administraciones, no solamente a nivel del Ejecutivo, como en todo lado, ¿no? Y quizá ahí en ese momento se veía que no era la mejor opción, pero yo creo que siempre es importante ir mejorando cada vez y ir cambiando, ir revolucionando. No podemos siempre peregrinizarnos con una sola opción. Cambiando de tema, Liliana, vamos ahora a otro tema también que está de... Moda. De moda, digamosle, el tema Yasuní. ¿Qué opinión tienes sobre esta posible explotación? Hace seis años, recordemos, que cuando el presidente de la República tomó la iniciativa de plantearse este proyecto del Yasuní-TT, recordemos, ya había antecedentes, ya había actividad y había informes de exploración que se determinaba que en estas áreas del bloque 43, que comprende el Tipotini, el Tambococha y el Ispingo, se hablaba que ahí existía petróleo. ¿Por qué? Porque existía una actividad de exploración y se llegó a determinar que alrededor de 900 millones de barriles de petróleo existían en esa zona. Cuando llega el presidente de la República y dice, a ver, hagamos un pare a esta situación y planteémonos una opción A, que era la primera, el de poder dejar este petróleo bajo tierra para poder preservar, cuidar y conservar la biodiversidad existente en esa zona, a cambio de que el mundo, a cambio de que de manera interna y externa, podamos recuperar un 50% de lo que generaría en ingresos, producto de dejar ese petróleo. En función del precio del barril del petróleo de hace seis años, se hablaba de que más o menos esos 900 millones de barriles de petróleo generaba alrededor de 7.200 millones de dólares. El presidente de la República dijo, por lo menos recuperemos un 50%. El proyecto inicial decía, recuperar una inversión de 3.200 millones de dólares, que esos recursos iban a permitir generar y que el Estado ecuatoriano pueda cumplir con sus objetivos esenciales establecidos en la Constitución, como ha sido el de la aplicabilidad de la política pública a través de la satisfacción de los servicios. Lamentablemente, durante estos años no se ha podido conseguir esos recursos, apenas se ha llegado a unos 13 millones de dólares, que es un 0.3% creo que de la meta esperada. Entonces, realmente ha existido un fracaso financiero, es verdad. Ha sido una decisión triste que lo ha tomado el presidente el pasado día jueves, cuando ha firmado el decreto ejecutivo, en el decir, no se cumplió con una opción A, que nosotros mismos como gobierno nacional, que yo mismo como presidente lo decía, nos planteamos hace seis años. Y hoy me he tomado esta dura decisión, la decisión más dura de mi periodo como presidente, el de poder optar por el plan B, el de aprovecharnos de esos recursos naturales, que también faculta la Constitución, que también lo dice la Constitución, porque nosotros como Ecuador, nosotros como país, cuál ha sido nuestro principal producto de ingreso para el país, que nos permita tener recursos económicos, para que el país pueda progresar, para que el país pueda tener educación, para que pueda tener salud, para que pueda existir infraestructura vial, y todo lo necesario para el ser humano. Entonces ha sido el petróleo, y eso implicaba tener recursos económicos, y no hemos tenido esos recursos económicos, y por eso la decisión de optar por el plan B, que ahora según el procedimiento que lo señala la Constitución, al encontrarse esta área de un poco más de 200 hectáreas, al encontrarse dentro del Parque Nacional, lo que se prevé es que el presidente de la República remita a los próximos días a la Asamblea Nacional, su petición formal, de que la Asamblea podamos autorizar la explotación, declarando al área zona de interés nacional. Ya, ahora, tú manifiestas que el petróleo es la única opción, pero no es que a lo mejor se ha desaprovechado, también otras opciones que pueda tener el país, al andarnos enojando con otros países, que nos compran otros productos, y no precisamente solo el petróleo. A ver, los otros productos que nos compran son parte de la actividad económica que dinamiza un país, ¿no? Nosotros podremos exportar flores, podemos exportar banano, pero eso en sí te deja una dinamiza el mercado comercial del país, ¿no? Pero lo único que tiene un Estado son sus recursos naturales para aprovecharlos y poderlos cumplir con los objetivos primordiales que tiene el Estado ecuatoriano, ¿no? Yo no le veo cuál habrá sido la opción que nosotros al pelearnos con Estados Unidos, al pelearnos con algunos estados europeos, eso ya ha implicado en algún motivo que deslegitime nuestro derecho al poder exportar. Por el contrario, o sea, todos los, el país ahora se encuentra mejor, se ha dado una mayor garantía, una mayor estabilidad democrática en el país, hay una estabilidad política en el país, tenemos una estabilidad monetaria, se nos llegó la dolarización por un mal gobierno, pero este ha tocado asumirlo con responsabilidad porque tampoco es fácil decir nos cambiamos de moneda porque ahora las situaciones actuales ya no nos permiten, eso sí significaría la quiebra del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros como país y como Estado, lo único que somos dueños, todos los ecuatorianos, son los recursos naturales que tenemos y eso es lo que nosotros debemos aprovecharnos de manera natural, de manera responsable, de manera objetiva y sobre todo, pensando siempre en los intereses y en los derechos que tenemos los seres humanos. Ya. Ahora, en este sentido, sectores sociales se han pronunciado en la necesidad de que se llame a una consulta popular para que esto se decida. ¿Qué opinión te mereces? Tienen que cumplir con lo que decidió el artículo 104 de la Constitución, es un derecho legítimo que lo tienen, eso está plasmado dentro de la misma Constitución, cumplan con su requisito, reúnan el 5% de las firmas que habla la misma Constitución y canalícenlo a través del Consejo Nacional Electoral, que es la instancia que corresponde, ¿no? O sea, las iniciativas no se puede decir vamos a querer una consulta, por supuesto, tienen todo el derecho de plantearlo, pero tienen que seguir el procedimiento que corresponde. sectores manifiestan que como se pidió la consulta popular para hablar de los toros y todos esos, y que por qué no enmarcarlo en un asimismo sentido para dilucidar este tema de vías unidas. A ver, el artículo 407 de la Constitución indica, ¿no?, que en caso de realizarse alguna actividad, de existir la posibilidad de realizarse alguna actividad de extraactivista dentro de un parque nacional o de un área intangible, que es en el caso del Parque Nacional del Yasuní, se debe pedir autorización a la Asamblea Nacional para que la declare zona de interés nacional. En su caso, verá, optará el hecho de poder plantear o llamar a una consulta popular, ¿no? No es obligatorio, es un tema que el artículo 407 no lo facultativo, hablemoslo así. Nosotros al interior de la Asamblea Nacional y del bloque de Alianza País no hemos hablado de tener la necesidad de convocar una consulta popular desde la Asamblea Nacional porque nosotros esperamos primero el informe que nos pueda y la petición formal que deberá estar contener informes constitucionales, ambientales, técnicos, económicos, sociales, de no violación a los derechos humanos y todo ello que debe contener el informe que remite el presidente de la República y en función de eso nosotros como Asamblea Nacional pronunciarnos, ¿no? En su momento se hizo consultas en función de perros, de toros, de gallos y todas esas cosas era porque no teníamos una mayoría en la Asamblea Nacional y las decisiones había que tomarlas con el pueblo ecuatoriano. Hoy en día las cosas son distintas, el pueblo ecuatoriano ha confiado en nosotros, ha confiado en Alianza País y ahora tenemos una mayoría que no vamos a hacer lo que nos dé la gana sino más bien a seguir lo que ustedes confiaron en nosotros de acuerdo a la planificación que hemos tenido, de acuerdo a nuestro plan de gobierno y acuerdo a nuestro plan legislativo. Como tú manifiestas tuvieron el apoyo de la ciudadanía pero si la ciudadanía en este caso empieza a manifestarse de que no se dé esta explotación, ¿cuál sería tu posición en ese momento? Esa posición ciudadana debe estar legitimada a través de las urnas y por eso esos sectores están planteando una consulta popular y obviamente eso es un legítimo derecho que lo tienen y si en las urnas el pueblo ecuatoriano dice que no se haga una explotación en el IASUNI habrá que respetar la decisión soberana del pueblo. Si el presidente manda la petición ustedes aceptan o tu persona en este caso. Nosotros como asamblea tenemos que seguir el procedimiento que corresponde porque obviamente ese es el camino legal que se debe seguir el presidente manda la petición debidamente fundamentada y nosotros seguimos el procedimiento que establece el código y sobre todo la ley orgánica de la función legislativa y muy seguramente llegará la propuesta y el pedido a la comisión de la cual soy parte a la comisión de la biodiversidad y de recursos naturales y ahí le daremos el procedimiento que corresponde. ¿Se conoce cuándo habrá el envío a lo mejor de esta solicitud? No, de acuerdo al decreto ejecutivo suscrito por el presidente el día jueves entendemos que ha dado un plazo a los señores ministros para que presenten cada uno de los informes ojalá que hasta la próxima semana o no hay un plazo fijo eso ya depende de la decisión y del trabajo que puede hacer el señor presidente para que remita a la asamblea al momento de que llega a la asamblea es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad empezar el debate público con la comunidad con los ciudadanos para poder tomar una decisión responsable. ¿Han analizado ustedes la posibilidad de que esto podría mermar la popularidad? El presidente lo dijo claramente nosotros tomamos decisiones no pensando en las elecciones sino en las futuras generaciones. Liliana vamos ahora a temas a lo mejor de elecciones de elecciones bueno y esto también está llamando a la inquietud de muchas ciudadanías conocer quienes mismos están de candidato por el cantón Girón se pronuncian nombres se conoce que dice que hay distanciamientos entre miembros del movimiento ¿qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Nosotros como Alianza País no somos un movimiento que nacimos de la noche a la mañana tenemos ya más de seis años de existencia somos la organización política más grande del país tenemos un estatuto tenemos un reglamento y sobre todo nosotros somos orgánicos a partir de ello a raíz de lo que se genera para el febrero del 2014 las elecciones seccionales que implica prefectos alcaldes concejales y juntas parroquiales nuestra aspiración como Alianza País es obviamente obtener las administraciones cantonales las prefecturas las concejalías que no las tenemos y en lo posible conservar las que las que las tenemos y en el caso particular acá del cantón Girón nosotros como Alianza País nos hemos planteado un objetivo principal que es el de llegar a la alcaldía de Girón con un equipo de concejales que le dé gobernabilidad a la administración municipal y por supuesto tener las dos juntas parroquiales que en este caso son de la Asunción y de San Gerardo y para poder llegar a eso nosotros no andamos golpeando puestas ni trayendo del brazo a quien nosotros ni importar tampoco desde el extranjero a quienes nosotros consideremos que podrían optar por una candidatura sino nosotros seguimos un procedimiento interno que lo tenemos aprobamos un instructivo aprobamos un requerimiento y un camino a seguir y ese paso hace que nosotros en cumplimiento incluso lo que establece el código de la democracia tengamos que cumplir con asambleas parroquiales con asambleas cantonales con convenciones provinciales y con una convención nacional en el caso particular de Girón todos los nombres que se generan son aspirantes todos legítimos todos muy respetables que se puedan hacer y aspiraciones legítimas que las puede tener yo que las puede tener cualquier ciudadano que se considere que esté dentro de la línea política de Alianza País pero todos estos aspirantes tienen que seguir el camino que establece nuestro procedimiento y nuestro instructivo y para ello nosotros tenemos planificado cumplir con dos asambleas parroquiales y una asamblea cantonal que ese es el primer paso en el cual se definen las precandidaturas ahora no hay candidaturas no tenemos candidaturas todos son aspirantes después de las asambleas parroquiales y después de la asamblea cantonal son nombres de precandidatos y será el procedimiento a nivel de la provincia y a nivel del buro nacional que se definan exactamente las candidaturas creo que los debates internos siempre son positivos los distanciamientos es parte del quehacer político créame que yo ya un poco medio me he vuelto dura en este sentido porque las cosas es así al fin y al cabo dentro de quien va a decir que actividad política no se genera divergencias al interior hasta de la familia no digamos dentro de una organización de una organización política que cada quien tiene sus derechos lo triste sería que nosotros como organización política nos reunamos en una casa y solamente ahí entre una familia se decida aquí el debate se amplía ¿por qué? porque tenemos las asambleas parroquiales y se generan varias aspiraciones de compañeros de otros invitados y de todos aquellos que el pueblo y la militancia los respalde y ahí irán saliendo los precandidatos como digo el hoy vuelvo y repito nosotros tenemos un instructivo y en función de ese instructivo primero hay aspirantes después de las asambleas parroquiales y de la asamblea cantonal saldrán recibos precandidatos y aspiramos hasta primeros días de octubre quizá tener definidas nuestras candidaturas aquí en el Cantón Girón se escucha fuerte el nombre del padre José Miguel se escucha también que era posible candidato Bayron Guzmán sí esos son los nombres que se han escuchado hay una tendencia que apoya a José Miguel Ushka hay otra tendencia que apoya a Bayron Guzmán son aspirantes como digo esperemos nosotros las asambleas parroquiales a ver si estos aspirantes o pueden salir otros nombres también nada está dicho puede ser que salga otros nombres si estos aspirantes tienen el respaldo de la militancia tienen el respaldo de los compañeros y compañeras que están empadronados bienvenido sea se convierten en precandidatos como digo son dos nombres de aspirantes y a partir de ello podrá salir hasta otros nombres más eso no lo sabemos sino hasta después de las asambleas parroquiales que en el caso de San Gerardo y de la Asunción son este domingo y que en el caso del Cantón Girón son el 14 de septiembre y que si ahí se definirán recién las precandidaturas para terminar es visible que alcaldías o autoridades seccionales que no comparten la ideología o el movimiento del actual presidente difícilmente obtienen recursos podríamos citar el caso nuestro Girón que tal si es que no fuera electo el candidato de Alianza País ¿qué pasaría con Girón? A ver primero todos los municipios todas las instancias de gobiernos seccionales han tenido sus presupuestos de manera justa de manera puntual dentro de los términos que los establece la ley aquí no se ha desconocido absolutamente a nadie en el caso de nuestro Cantón Girón ha sido el municipio que puntualmente han recibido todo lo que corresponde en los presupuestos que remite el gobierno nacional otra cosa es la capacidad de gestión que tenga la administración municipal o sea no podríamos decir que porque no es de Alianza País en el mismo Azuay tenemos el alcalde viniendo desde el nororiente veremos el alcalde Sevilla de Oro no es de la línea de Alianza País él fue electo por un movimiento municipalista creo que es pero ha tenido una capacidad de saber administrar aquí no se trata de ser de una línea de la otra línea o sea mira yo en la asamblea nacional me llevo bien con todos los grupos de las tendencias políticas porque una cosa es uno que pueda discrepar políticamente ideológicamente pero que no pueda por lo que discrepo ideológicamente irme en contra del desarrollo de mi cantón o sea no puede ser que porque el alcalde discrepe ideológicamente con el partido de gobierno o sea no haga nada por sacar adelante al cantón que únicamente se dedique a consumir a utilizar y a gastarse lo que el gobierno oportunamente lo remite entonces esas son cosas que ya no están en la capacidad de decir que son represarios porque no son de la línea política no es únicamente la capacidad de saber a quienes elegimos y que tengan esta responsabilidad absoluta de administrar adecuadamente el cantón la provincia o la parroquia según corresponde por eso nosotros como alianza país nuestro principal objetivo más allá de nombres más allá de quien sea el candidato más allá de todas las opciones positivas que nosotros podamos ir haciendo en el camino nuestro objetivo principal es que alianza país tenga la alcaldía de Girón con un equipo de concejales que le garantice gobernabilidad y poder sacar adelante y poder hacer una relación desde la provincia y desde el ejecutivo y poder emprender este abandono que nos tiene el actual alcalde en nuestro cantón y que no nos ha llevado a nada ¿de qué ha sacado el alcalde vociferando en contra del gobierno? ¿ha sacado algo? nada pero sí es importante también que debemos ser críticos que a veces es importante que se haga de ver a nosotros a las autoridades porque tampoco queremos que solamente nos aplaudan y nos alaben no también es importante a mí me gusta más cuando me critican cuando me dicen lo importante es que hablen pero que digan las cosas pero no se puede por un lado estar hablando y sepultando a un pueblo en el no desarrollo del mismo y por el otro lado hablar de que todo ha sido positivo no eso no es bueno para el país lo importante es que ya la cultura y que sobre todo nuestra gente ha aprendido muchísimo en todas las etapas que hemos tenido de gobierno y nosotros vamos a trabajar para que Girón y sus parroquias tengan unas administraciones de alianza país y poder generar un verdadero desarrollo que nos permita hablar un trabajo o si un desarrollo para Girón y para el país bueno esperemos que así no sean de alianza país que llegue quien llegue en nuestro pueblo tenga el desarrollo que todos queremos así es pero para eso se depende muchísimo de las autoridades de turno bueno me estás dando la razón que lo mejor el que no está de turno y no alinea no tiene pero vaya si no hace nada tampoco nadie va a venir oiga señor hay que hablar Liliana te agradezco por tu presencia y esperamos tener algún otro momento asimismo espacios de diálogo para compartir las experiencias como asambleísta y también la información que necesita conocer la ciudadanía siempre estamos a la orden gracias nos vamos a un espacio publicitario amigas amigos televidentes regresamos enseguida con más a moverse lo decía dicha chica toda chica 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 chice chica 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 Gracias.